a ver obviamente era descargar piedra aquí donde me tilteé la otra vez no hice el raje kit bueno muy buena esa periquito muchas gracias me siento impulsado este es el del muelle y porque te pone los muelles ahí vale pues a matar a este tío si es que se deja aunque claro también podemos hacer así no seré yo malísimo apuntando y el mando también malísimo qué hago debería matarle vamos quitando el cubo yo que sé ahí está no se va a romper la hoja vale nos subimos que esto lo hemos visto los trailers oh no qué vaya hostia me he dado no esto no pega dame algo que pegue no esto mismo ostras te ponen modo cubo esa ha picado oh no presión a ver si puedo pillar el cubo no aparece el periquito se lo ha marcado y si cositas para mi de zona y ahora viene lo interesante y lo tilteante que es llevar el cristal a donde corresponde vale, tenemos muelles por aquí habrá que llevarlo allí por narices se va a caer 80 veces, ya os aviso vale, esto parece como muy gigante entonces habrá que ponerlo supongo que así ah, esto lo puedo encajar donde yo quiera o he quitado la a ver pero igual me he pasado lo ponemos un poco así dale, celda, dale ahora voy yo, ¿no? pero claro, yo como atravieso esto por atrás here we go hemos llegado de suerte venga, poquito a poco paseito por aquí paseito por allá que te llevo yo el cristal pin, 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 pin pin, pin, pin Un poquito más, let's go, ya está. Otra protección de Rauro. Otra protección de Rauro. ¡Ostras! Gran ataque. Más 10. ¿Qué puedo tirar? Este tiene 60. Double UTF. Pues este mismo. Y ahora me curo de gratis. Estaba todo pensado. Claro, es que nos faltan cuatro corazones, loco. Estaba todo pensado.